y cuánto llevas trabajando en esto llevo nueve años nueve años apenas desde que llegaste a chalco este más o menos ya como que empecé como que no como que llegué aquí cuando era este niñito y ya después entré a la secundaria y ya justo cuando te dedicarme a esto te gustó porque también lleguen más o menos si se puede saber cuánto ganando al mes al día más bien yo creo al día a ver al día por ejemplo al día hago varios servicios hago por ejemplo hago tres servicios ya 300 pues ya son mil pesos más aparte tengo mi OnlyFans y ahí en OnlyFans te cobran por dólares llegan este y se llega directamente a tu tarjeta del banco entonces hay otras entraditas luego mis seguidores del twitter les gusta comprarme contenido mis vídeos entonces hay otra entrada tienes que 100 200 los 100 100 pesos de videos y ya se los mando y me depositan y ya fines de semana no son los días este diario hoy puedo tener servicio mañana diario un domingo puedo tener muchísima clientela o un lunes un martes diario pero este si me ha costado trabajo tú como que te separas de la media de los que se dedican a esto por el tamaño no si por el tamaño tienen mucho más demanda más demanda y la complacencia también porque luego muchas personas que dan servicio piensan que un cliente o una clienta es nada más de un día o de una vez y no un cliente puede ser de toda la vida tengo clientes que ha tenido desde hace nueve años y desde hace nueve años es el dueño de 15 años jajaja ya saben si conocen a uno que no saben en qué se gasta su dinero pues aquí tenemos en donde está tirando su dinero su primo que dice trabaja trabaja y no no veo nada pues porque se vienen con Luisito yo tengo idea de que esto te va a durar a lo mejor 10 15 años más exactamente después que siguen para Luisito y sus planes por ejemplo tengo clientes bien poderosos o sea clientes bien exitosos que son este que son patrones que son jefes que son gerentes entonces en el futuro les voy a pedir atención mi amor me gustaría que me dieras un puestecito en tu negocio un trabajo normal pero no has ido construyendo a lo mejor un este mi amiga soy a lo mejor lo que quiero es algo para poner un negocio lo que pasa que no me gustan mucho los riesgos ya ves que por aquí venden terrenos baratos de 300 mil esa como que es mi idea pero un poco más a futuro porque no me gusta como que tanto tanto riesgo de invertir y poner y eso pero este a lo mejor compro un terrenito y ya más modificado con alberca con una tiendecita y va a ser para todos los clientes de Luis para que estén ahí tengan lugar este la alberquita como un spa como un club de Luisito 21 centímetros hotel 21 hotel 21 a ver y como es eso de que te llevan platicanos como es a ver ahorita vienes llegando de Cancún no? vengo llegando de Cancún como fue a ver cuantos días que tipo de hotel a cambio de que como es el rollo a ver cuéntanos este por ejemplo tengo un clientela que es bien como a toda la clientela le demuestro que soy buena gente soy buena persona que valoro sus tiempos este se dan cuenta entonces me dicen vente Luis vente no te preocupes yo te doy aquí tu te doy unos 500 pesitos diarios o 400 no importa pero vente Luis vente porque de todas maneras ellos al irse a esos hoteles todos esos hoteles son para dos personas entonces el hotel le va a cobrar lo mismo llegue una persona o dos personas y aparte se siente bien feo ir a un hotel de esos de playa solito en cambio si ya vas con tu hombre con tus 21 centímetros no? jajaja no pues como no si es lo que les gusta pues feliz pero te vas que 4 días 4 dijitas y esos 4 días es todo? todo? me da todo y aparte pues puedo pedir de comer puedo pedir mis bebidas que me consienten? me consienten amigos estás a cambio de ya saben que? a cambio de darles y nada me cuesta porque siempre estoy bien potente les doy su buena sesión es lo que te gusta? si si estás paseado por todo México ya todo México mirazo acá por el del país te han llevado? ah no pero tengo mucha clientela que es de otros países que han venido a la ciudad mirazo que luego allá por el zócalo es que andan instalados tengo clientela japonés de japoneses de españa de allá de barcelona americanos o luego tengo mucha clientela que son chicanos que son de allá de estados unidos pero son de aquí viven allá y ya vienen aquí a esto a visitar a la familia y aprovechan para verme este tengo clientela de brasil de colombia wow este y todas y en ese momento cuando voy a atender a una persona extranjera tengo que llegar con todo mirar porque ya traen por default que un mexicano no los puede dejar bien bien atendidos entonces tengo que llegar bien parada y órale que le duela tan mala fama tenemos los mexicanos ¿te ha tocado algún problema cuando un cliente se ve de apariencia como de menor de edad? o sea cuando llegan a la tele y llegan algún problema? ah si cuando es eso les pido su ife desde el momento en el que me piden este servicio este por whats? le digo a ver manda foto de tu ife y llame la manda porque luego se ve que se ven bien chicos pero ya tiene 23 años o 5 entonces siempre les pido su ife en el hotel también siempre les piden su ife una vez le la pidieron a mi porque esta pues ahí te la pongo que me veía muy chico este su ife ya ahi esta cuando tu ofreces el servicio el cliente lo paga o tu como haces el cliente? el cliente lo paga el cliente se hace cuenta que yo llego pido una habitación en el dado caso desde fuera menor de edad este cual es el seguimiento que? ah este casi siempre las muchachas nos permite lo credencial del elector y ya se la paga y este y ya siempre el cliente paga como yo ya se lo que cobra la pesadita este el cliente le digo son 100 y ya pagan le dan sus toallitas y ya y ya subimos pero el cliente siempre es el que paga o luego les da pena y me dicen este a ver tu paga y como cuando haces todo ese proceso? ah nada pues yo me doy buenos días buenas tardes me doy una habitación ya se que ya se es del 90 o de 100 pesos he escuchado experiencias donde el que ofrece el servicio lo tiene pequeño y ha tenido mas clientes o algo asi? lo que me ha pasado luego es de que este hay personas que se anuncian que tienen su anuncio que la tienen grande y de repente llegan a la habitación y no la tienen la tienen chica entonces el cliente se molesta porque este hay clientes que no les importa que la tengas este del tamaño que sea y hay clientes que a fuerzas quieren que este que la tengas grande amigos entonces este si me ha pasado varias veces pero lo general hay personas selectivas que quieren a fuerzas un dotado o que quieren un chico nada mas para cachondear para estar ahí con el y que no es necesario que estén dotado o que no este o que les gusta de las dos cosas dar y recibir pero este casi la mayoría si pide que la tengas grande y aparte que aguantes un monton amigas que aguantes hombre es este que tengas esa porque luego muchas clientelas se quieren montar quieren que les des un monton de tiempo entonces pues ni modo tienen que estar uno potente para este para dejarles bien satisfechos mi amigas pero este no si si es necesario que la tengas grande mi amigas es muy necesario una recomendación que le podrías dar a las personas que no están tan notadas por ejemplo en las posiciones porque hay donde te dicen que por ejemplo ponla en esta posición o cosas así tu cual recomendarías para esas personas o no no se si no puedo a ver mi amigas claro que si este para los que no la tienen muy grande pues de perrito mi amigas de perrito te tienes que poner aquí aquí pones este al cliente y aquí de perrito le das así ese es utilizando el fotro o otra sugerencia este hay muchos que luego se quieren subir mi amigas si mira se quieren subir aquí entonces aquí la tienes que tener bien parada mi amigas super parada para en el momento en el que se monte este no se te baje o sea no mi amigas y ya este le das pero en esta si la tienes que tener grande mi amigas en esta como que no es muy recomendable porque en primera tienes que tenerla bien parada no se tiene que bajar nada y en esta pose como que es difícil entonces cual no tengo mi amigas este también aquí esta pose es mucho con clientes y clientas se ponen aquí empinaditos y ya le doy aquí este igual así de perrito y este esas son las poses recomendables cuales otras les gusta aquí acostarse les gusta así acostarse y este y así les doy mi amigas y en la cama mi amigas acá esta es la pose mas tradicional el perrito y esta es la pose mas la que a mi mas me encanta porque ahí esta la tele por es que me encanta esta posadita porque tiene todo lo indispensable osea que tu cuando estas dando un servicio prende la tele si me gusta si para por si no es muy este para motivarme un poco mas pongo el canal de 3x que aqui tiene que es este tiene peliculas que mi padre es en esta pose luego tambien se pueden montar en esta pose igual ya se monta del ladito asi del ladito aqui le das este al cliente a la clienta y cual otra pose ah de pies al hombro es igual asi aqui se pone el cliente entonces ya le levantas le pones dos almohaditas aqui se monta el este se monta la persona le agarras aqui sus piernas lo volteas te pones asi asi y le empiezas a dar asi que pasa y entonces esas tomas son padres en los videos porque se ven mis huevitos de toro porque aparte de los 21 cm tambien tengo este huevitos de toro como huevitos grandes y por ejemplo para hacer esa la condicion que tu dices hay que tener por ejemplo una condicion fisica o este no 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 bueno si ya de repente tienes que estar asi y tienes como que te vas acostumbrando pero todo esto es fuerza aqui en los brazos como si estuvieras haciendo la cartica asi asi y ya le va entrando y todo eso nada mas que a esta pose le duele un monton a la cliente entonces a esta pose casi me van a decir vete quedito quedito o luego con tus manos evitan de que este de que el ne entre evitan de que yo se las meta de mas entonces esta es de mis poses favoritas y este que otra pose este pues esas son todas igual de ladito este ah luego me gusta hacer videos amigazo de que el cliente se pone aqui de este perrito asi entonces yo me paro me paro aqui veo al cliente y le hago asi lo empiezo asi a montar amigos asi para que se sea este si igual se ven mil bobitos de toro y ya le doy su vida esos videos son los que vendes? eh si si mi amigos sin que salga su cara sin que salga este su o los tienes en twitter? en twitter también amigos son mi twitter arroba luis21cmdotado ahi vienen mis videos y luego siempre que vengo aqui a la posadita le hago la toma de posada largo siempre por ahi tengo ahi chequen en mi twitter ahi hay muchos videos que dicen este posad el arco y ahi con mis 21cm si por ejemplo solamente aqui ocupas esta parte o tambien ocupas otro por ejemplo el baño o solamente te enfocas en esta parte en esta parte ya despues este ya cuando ya le di al cliente ya me voy a este a echar un bañito ahi con agua calientita pero siempre es aqui porque luego cuando es en la regadera como es con condon y todo eso como que se moja y como que se le cae el lubricante entonces casi todo lo hago aqui en la habitacion en la camita ya 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 ya